Buenas noches, buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia, saludamos a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando que se encuentren bien. A todos nuestros seguidores en Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, a todos los que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com. En nuestra página, si usted accede a nuestra página, ahí tendrá nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en cualquier parte del mundo. En su televisión, con internet, en su computadora, en su teléfono, iPad, iPhone, donde tenga internet, ingrese www.tvmonarca.com y nos ve las 24 horas del día en transmisiones en vivo. Además de todas las noticias, de igual manera, acá en el oriente del estado a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 en el oriente del estado. Estamos en YouTube TV Monarca y ya habíamos comentado en Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa. Somos el medio de comunicación con más cobertura en el oriente del estado de Michoacán. Nos vamos, como todas las noches, con la información de La Voz de Michoacán en su página web. La Voz de Michoacán tiene su edición impresa todas las mañanas muy temprano. En su página web, cada momento se está actualizando cada minuto. Restauran 5 millones de plántulas de pino y árboles en Michoacán, 75% menos que el año pasado. No, restaurarán. Bueno, no hay presupuesto suficiente para reforestación a nivel federal y obviamente estatal. Peatón intenta cruzar la carretera Salamanca, pero es arrollado, su cuerpo queda tirado en el asfalto. Es un peligro. Alcanzan altas velocidades en estas zonas de estas carreteras que no son autopistas, pero que no tienen protección para que no crucen los peatones y puentes mal planeados. Difícil de que los utilicen las personas que tienen juventud. Imagínense los adultos mayores. Imposible que suban estas escaleras mal diseñadas desde hace decenas de años. Una burla estos puentes peatonales, ¿no? Deben ser rampas. México registra un nuevo repunte de casos de COVID. 10 mil en un día. ¡Ujule, está tremendo el repunte! Cuídense, por favor. Muy cerca de Morelia, desde una altura de más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. Puede usted volar cerca de Morelia. Quilómetro del terror, desaparecen traileros, taxistas y conductores de Uber entre Monterrey y Nuevo Laredo. No hay quien se preocupe por eso. Faltaba más. Amigo, ya me encuentro bien, dice Vicente Fernández, tras ser hospitalizado. Por ahí en problemilla estomacal o de las vías urinarias. México busca defender su título en la Copa ahora con récord de participantes. Maestro de artes marciales, editaba videos sexuales. Bueno, está detenido. Qué bueno. Listo el calendario del Atlético Morelia para la apertura 2021 de la Liga de Expansión. No, hombre, la mala noticia fue que parece que no están incluidos los aguacateros en básquetbol para la competencia nacional de básquet profesional. Una muy triste noticia. México registra un nuevo repunte de casos de COVID-19 con casi 10 mil en un día. Va a la Guardia Nacional por la instalación de 8 centros de adiestramiento para sus elementos. Pfizer y AstraZeneca neutralizan variante Delta de COVID-19 en 95% de participantes de un estudio. Ahora resulta que vamos a tener que tener otra vacuna. Hay a la hombre ejecutado cerca del fraccionamiento Campu Nubes al poniente de Morelia. Bueno, toda esta información la tiene en La Voz de Michoacán y en detalle mañana en su sección impresa. Asesina de Selena Quintanilla será elegible para Libertad Condicional en 2025. Capta el momento en que enorme bola de fuego entra a la tierra. El buqui pagó la deuda de hospital de Zamacona. Bueno, el buqui ha sido un ejemplo de artista decente. Y a pesar de tener esa cualidad, porque hoy tal pareciera que los artistas, las cualidades deben de ser de villanos, irresponsables, drogadictos, egoístas, vanidosos y todo lo que diga la canción, un artista decente pues no destaca mucho ni está en las redes sociales, ni en los periódicos, ni en televisión. Pues el buqui les ha demostrado que sí se puede. Un ejemplo de artista completo, el buqui. Muere la baterista de abominables, 7 voltage. Bueno, hallazgo de la profundidad. Encuentra en el fondo de un lago a un soldado de la Edad Media con su espada. ¿Qué no habrá? Shakira niega su fraude fiscal en España, aduciendo que residía en Bahamas. Bueno, no fue aconsejada bien por sus contadores, yo creo, ¿no? No siempre el ir a estos países libres de impuestos los salva de no pagarlos. Qué bueno que, por ejemplo, en México, pues, caray, cuántos millones de dólares compramos los mexicanos a Amazon con productos chinos de Taiwán, de Estados Unidos y todo. Todo se paga de impuestos en Estados Unidos. Aquí no pagamos impuestos. Compremos productos que se facturen en México para presionar a estas grandes empresas. Mira qué caray. Parece que ya se obligará y habrá acuerdos para que se paguen impuestos donde se compre la mercancía. La estamos comprando aquí, aunque sea en Amazon, en Mercado Libre, en Wish, en donde usted me diga. No es posible que este dinero, esta riqueza que se obtiene y se produce en México, tengamos que pagar impuestos a otros países. Ojalá que sea pronto esto y se trate rápido por Hacienda. James Harden es detenido junto con Lib Baby en París. No entiendo. Harden no fue arrestado y nunca fue llevado después de ser detenido brevemente. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos ahora con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com. Ahí tenemos nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día al momento de abrir nuestra página. Esa página la pueden abrir en su televisión con internet, en su computadora, en su teléfono. Con tener internet, www.tvmonarca.com. Ahí tenemos unas imágenes de este maíz criollo que se produce aquí en los pozos, en Ciudad Hidalgo. Esta es una imagen de unas pinturas en Angangueo, en un hotel del centro de Angangueo. En fin, aquí tenemos los tres noticieros del día también. Todo en vivo en www.tvmonarca.com. Recuerde, www.tvmonarca.com. En la parte inferior tenemos toda la información de lo que acontece en el oriente del Estado de Michoacán. La conferencia matutina del presidente de la República, López Obrador. Comunicados y conferencias del gobernador del Estado, Ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Y de lo que hacen los diputados en el Congreso del Estado. En la parte inferior tenemos todas las notas informativas de lo que acontece en los municipios del oriente de Michoacán. www.tvmonarca.com. Regresamos con más información. Te invitamos a ser parte de la Universidad Vasco de Quiroga. En la UBAC, retona tu potencial, juntos lograremos triunfar. UBAC, profesionistas que mueven al mundo. Vamos con notas internacionales breves. Viene de un castillo que fue catalogado como el más alto del mundo. No, dirán ustedes, pues no tiene nada de alto, pero es un castillo de arena. Así como lo oyen ustedes, esto tiene más de 21 metros de altura y fue construido con 4,860 toneladas de arena. El castillo más alto del mundo está en Dinamarca. Está dedicado al COVID y requirió del trabajo de 30 pacientes escultores. ¿30? ¿Cuántas toneladas? 4,860. Bueno, si apreciamos ahí, pues sí se ven pequeños algunos camiones y maquinaria. Realmente, pues extraordinario, 21 metros de altura. Bien, pues una triste noticia, hombre, para los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo recuerdo, estaba muy, era un adolescente o niño, los Juegos Olímpicos de Tokio del 64. Teníamos muchas ilusiones de traernos alguna medalla de oro, una aunque fuera, ¿no? No recuerdo si todavía la televisión era en blanco y negro. Fíjense, hoy por la pandemia se pospuso, debió haber sido los Juegos Olímpicos el año pasado. No habrá espectadores en las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio del 23 de julio al 8 de agosto debido al aumento de casos de coronavirus en la capital japonesa. Anunció este jueves la ministra de los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa. Pues qué tristeza, ¿no? Imagínense las pérdidas multimillonarias que van a tener los japoneses. Cancelación de millones y millones de dólares en turismo deportivo para Japón. Muy lamentable. En Afganistán, también una noticia triste, talibanes y fuerzas gubernamentales combatían este jueves en la ciudad de Kala Ivnau, al noreste de Afganistán, la primera capital provincial de Afganistán en ser atacada por los insurgentes desde el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses. Bueno, por lo que respecta a eso, yo creo que van a tener que regresar. Si no las tropas estadounidenses, si las de la OTAN, los talibanes, pues no van a cejarren de ahí tomar ciudades importantes de Afganistán. Bueno, y si recuerdan también ustedes la gran conflagración que sufrió este santuario de Lourdes en el sur de Francia, bueno, el célebre centro de peregrinaje católico, los peregrinos procedentes de todo el mundo comienzan a volver gracias a la flexibilización de las medidas sanitarias, pero aún la afluencia sigue siendo menor que los últimos años previos al COVID. Bueno, esperemos que esto propiamente se normalice, como lo dijeron algunos expertos, hasta el 2022 se empiece a normalizarse la vida en el planeta después del COVID-19. Si es que no tiene otra variante y quizás todavía no sepamos bien a bien hasta dónde llegará este tremendo virus que es el coronavirus-19. Hay monstruos que se esconden en la oscuridad, que atacan con violencia y que hacen daño para siempre. Las amenazas, golpes, maltrato y abuso sexual no son un juego. Hay secretos que se deben contar. Si alguien te toca, te insulta o te hace daño, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para salir adelante, hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar. Cambiemos nuestras formas de convivir. Aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger. Cuidemos unos de los otros. Tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar. Sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Hola, muy buenas noches. Hoy jueves 8 de julio. Les saluda su servidora Karen Gómez Arizmendi. También es un gusto poderles llevar la información hasta su hogar. Y tenemos muy buenas noticias, ya que para todos los migrantes michoacanos, el gobierno les está ofreciendo una pensión americana. Esto es como una recompensa por todo el tiempo que estuvieron en Estados Unidos. Pues cuando los problemas económicos orígenos por esta pandemia y algunos otros factores comenzaban a generar estos estragos en la familia del señor Gonzalo. Sanstapia recibió una de las mejores noticias de su vida y esta fue que el gobierno estadounidense le notificó que había aprobado darle esta pensión por 50 años de trabajo que realizó en el país del norte. Él comenta que estaba muy enfermo y que apenas podía ganarse algo cuando le llegó esta noticia. Pues él trabajaba en el campo, por lo tanto no le alcanzaba mucho y se veía muy afectado por la crisis. Tenían que comprar medicinas y no le alcanzaba. Esa ayuda le cayó como anillo al dedo, pues él es originario de la comunidad de San Sebastián, esto en el municipio de Chucándiro. Pues don Gonzalo y su esposa Guadalupe forjaron su vida y la de 10 de sus hijas e hijos con el dinero que él recibía trabajando de la pizca de fresa, uva y naranja en los campos de Estados Unidos. Pero un día cuando él cumplió 65 años y atosigado ya por algunas enfermedades, determinó ya no viajar y vivir de esta labor del campo, pero ahora acá en su tierra. Él comenta que estaba muy joven la primera vez que fue, tenía solamente 26 años y dejó de ir a trabajar a los 65. Ahora él tiene 75, o sea que dejó de ir hace unos 10 años. Tuvo 11 hijos, 10 mujeres y un hombre. Y su esposa Guadalupe se quedaba a cargo de la familia. Siempre él venía a los fines de año cuando escaseaba el trabajo por allá. Y ahora que ya están grandes, la situación ya se tornaba muy difícil y se agravó con esta enfermedad. Por lo tanto, don Gonzalo, quien fue orientado por un familiar, acudió a la Secretaría del Migrante para solicitar asesoría y apoyo en este trámite de su pensión estadounidense. Aquí misma le fue autorizada tras cumplir con todos los requisitos que pedía. Bueno, recordando que actualmente Michoacán cuenta con 10.635 beneficiarios de este seguro social americano. Esto permite un ingreso mensual para la entidad de 6.806.304 dólares por este concepto. Bien, y seguimos con las buenas noticias, ya que en Michoacán, en esta temporada de lluvias, se plantarán 5 millones de árboles. En el marco de la conmemoración de este Día del Árbol, la Comisión Forestal del Estado, la COFON, así como también la Secretaría del Medio Ambiente y Cambio Climático, y la Comisión Nacional Forestal, en colaboración con organizaciones sociales e instituciones educativas, iniciaron en Loma de Santa María, en Morelia, esta temporada de reforestación en el 2021. Pues es gracias a través de esta campaña, denominada Echamos Raíces en Michoacán, este año se plantarán 5 millones de árboles en más de 6.000 hectáreas del territorio estatal. Esto es gracias al apoyo de diferentes dependencias. Pues Gustavo Sánchez Valle, quien es director de la COFON, destacó que la prioridad de estas actividades son estas áreas arboladas que se vieron afectadas por los incendios forestales. Por lo tanto, requieren del apoyo de la mano del hombre para poder recuperarse. Pues señaló que además, en este año se está iniciando con acciones de donación de semilla de su banco de germoplasma, dado que confían en que el futuro de muchas organizaciones de estas comunidades o de estas instituciones que se interesen en realizar estas acciones, puedan producir su propia planta. Y con esto, fomentar la conservación de la biodiversidad forestal de Michoacán. Y en el día de hoy se ha dado el arranque formal de esta estrategia nacional, Mujeres Constructoras de Paz. Pues se ha señalado que durante este encuentro, que fue de forma virtual, se presentaron los implementadores de estos instrumentos de seguimiento de esta estrategia, que es el paso a paso de esta estrategia de Mujeres Constructoras de Paz. Con esto, se busca establecer la comunicación entre las dependencias federales y las autoridades estatales, con un lenguaje en común, que es en torno a las expectativas de la estrategia de la mujer. Pues por segundo año consecutivo, se implementa esta estrategia en los municipios de Morelia, Uruapan, coayuvando a esta gestión de paz y a la reconstrucción de este tejido social, a través del empoderamiento y el liderazgo a favor de la autoestima de todas las mujeres. Pues Pérez Treviño detalló que estas redes son grupos de trabajo, planeación y participación ciudadana. Aquí las mujeres juegan un papel muy trascendente, que es este alcance de los procesos de paz, y sobre todo prevenir esta violencia contra el sector. Pues este encuentro virtual estuvo encabezado por Luis García López, quien es titular del Centro Nacional de Prevención del Delito, y por Anabel López Sánchez, quien es directora general de la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política de INMUJERES. ¿Y ni qué les parece si nos vamos al campo? Esto con noticias de Cedrua, ya que Michoacán está exportando casi mil toneladas de miel. Pues con una producción que supera a las 1,809 toneladas de miel, Michoacán se ha situado en el décimo lugar nacional. Este 66% se exporta a Alemania, Inglaterra, España, Japón, Estados Unidos y Arabia Saudita. Bueno, pues Rubén Medina Niño dio a conocer esto gracias a que en la entidad se produce una miel extraordinaria de calidad, debido a esto a la gran diversidad de frutos que tenemos, como son toronja, mango, aguacate, papaya, guayaba, presa, zarzamora, arándano, frambuesa y muchas otras más. Pues es gracias a la miel michoacana que se elaboran productos medicinales o cosméticos, también champú, jabón, entre otros tantos. Pues el sistema producto apicola tiene registrado en el sector a más de 1,200 productores, a quien le reconoció por la gran labor que realizan en materia de sanidad e inocuidad. Este motivo es por el cual la miel michoacana es exportada a varios países del mundo. Pues en México la miel se produce en los 32 estados del país, siendo Yucatán, Campeche, Jalisco, Chiapas y Veracruz los que lideran este sector. Pues el funcionario Rubén Medina Niño pidió a todos los michoacanos a fomentar esta cultura, la producción y la protección de nuestras abejas, toda vez que sean de trascendente importancia para la producción agrícola a través de la polinización. Y gracias a esto se continúa con la vida misma. Y vámonos con espectáculos, ya que se anuncia la llegada de una nueva Gossip Girl y esta vez promete ser más divertida. Pues igual de lujosa y exclusiva que antes, pero mucho más diversa. Así vuelve esta famosa serie sobre los entrenos de estos jóvenes ricos de Nueva York y que ahora cuenta con esta actriz latina y trans, Zion Moreno. Eso es como una de sus protagonistas, pues la plataforma HBO estrena este jueves el regreso de esta serie, que con seis temporadas emitidas entre el 2007 y el 2012, lanzó las carreras de Blake Lively y Leighton Meister. Pues estos secretos y las traiciones y estos líos de esta sociedad neoyorquina, siempre bajo la atenta mirada de una misteriosa bloguera con mil ojos en cada rincón, continúan en esta nueva etapa de Gossip Girl, en cuyo elenco, junto a Zion Moreno, destacan también Jordan Alexander, Ellie Brown, Whitney Peake, David Givenson, entre otros, pues esta nueva serie comienza con el reencuentro en un colegio privado y al alcance de pocos bolsillos de las hermanas Julie y Soya. Por esto es solo el detonante para un montón de amores, desamores, amistades, puñaladas y sorpresas que se desarrollan entre desfiles de moda, restaurantes y clubes muy exclusivos, pues son unos escenarios que recuerdan a los otros éxitos recientes de esta televisión, como la serie española Elite. Bien, por mi parte ha sido todo, yo me despido, pero no se vayan, los dejo con más información, no sin antes recordarles la dirección donde pueden encontrar como este y todos mis outfits, que es de Boutique Closet Showroom, el cual está ubicado en Cuauhtémoc Norte, número 29. ¿Estás por terminar tu preparatoria y no sabes dónde ingresar? El Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad de Hidalgo, te invita a que te registres a una de nuestras siete ingenierías. Las siete ingenierías aparecen en pantalla. Además comentarte que a partir del 20 de mayo hasta el 11 de junio, los días martes, miércoles y jueves, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, estaremos realizando de forma presencial tu registro de fichas. Así que ven y conoce el Imperio de Jaguar, no te pierdas esta oportunidad. ¡Ojo! El trámite en línea puede seguir haciéndolo, pero ¿quién no quiere conocer el Imperio Jaguar? Así que no tardes y regístrate en el link que aparece en la pantalla. Cuando vengas, te ofreceremos una visita guiada donde conocerás nuestros talleres, los laboratorios, nuestras instalaciones, pero sobre todo las carreras que ofrecemos y de qué se trata cada una de ellas. Pasa la voz, regístrate y ven con tus amigos. No pierdas esta oportunidad de ser parte del Imperio Jaguar. Si tienes alguna duda y quieres conocer más información sobre qué datos necesitas, visita nuestra página que aparece en la pantalla. No te pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Bien, con noticias aquí en México, con el objetivo de conversar sobre los avances de la implementación de la reforma laboral, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, recibió a la embajadora Catherine Tal, representante comercial de Estados Unidos, en las instalaciones de esta secretaría. En este sentido, ambas coincidieron en que el respeto a los derechos laborales debe de ser uno de los ejerrectores del comercio y que el TEMEC debe traducirse en mejoras de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores. En el encuentro, Alcalde Luján expresó que el nuevo modelo laboral también tiene como objetivo mejorar el poder de negociación de los trabajadores y que éstos puedan ejercer el derecho a defenderse a través de un sistema de justicia laboral imparcial e independiente. Para ello, incisió en los cambios más relevantes del nuevo modelo laboral, como son los procesos de consulta a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto, el impulso a la proporcionalidad de género en las directivas sindicales, la transparencia y rendición de cuentas de los organismos gremiales y la verificación de la autoridad en cumplimiento de estos procesos. Bueno, recientemente nos han visitado funcionarios, incluso de la misma vicepresidenta, Kamala Harris, que tuvo encuentros del mismo nivel, que pudiéramos catalogar con nuestro presidente de la República cuando debió haberse considerado un encuentro oficial entre la vicepresidenta con la secretaria de Gobernación, que pudiera que pararse el nivel y una vez de que se hayan llegado a acuerdos en esas mesas, pues sí, una visita de cortesía al presidente de la República. En este caso, también la secretaria del Trabajo, alcalde de México, pues nos está entrevistando con su par del trabajo de Estados Unidos. Somos chiquitos, pero dicen, la tienda es pequeña, pero tiene su dependiente, ¿no? Pero, en fin, digo por aquello de que ya ve que en relaciones exteriores, pues México siempre ha tenido su dignidad, aunque en los últimos sexenios se ha perdido. En otra nota, para variar, hombre, traen asoleados a los familiares del presidente López Obrador y estos que no se portan bien, captan a otro hermano de López Obrador recibiendo dinero de David León, similar a los hechos por Pío López Obrador. Martín, hermana menor del presidente, fue captado mientras recibía 150 mil pesos en efectivo. Claro, pudiera decir, bueno, pues es que el monto no se compara con los gobiernos anteriores. Lo mismo es robar poquito que mucho, ¿no? Si es que, o malversar. Pero vamos a ver de qué se trata o por qué le están dando este dinero también. Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente, Andrés Manuel aparece en un video recibiendo dinero, es una nota del Universal, de las manos de David León Romero, reveló el periodista Carlos López de Mola, similar a lo hecho por Pío López Obrador. Martín, otro hermano del mandatario federal, fue captado mientras recibía 150 mil pesos en efectivo del entonces operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Bueno, si era para algunos gastos, aunque sean de campaña, si se comprueban, ¿cuál es el problema, no? De acuerdo con las grabaciones presentadas en Latinus, León Romero hizo la entrega de estos recursos en su casa de dicha entidad en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político. Todavía no era presidente entonces López Obrador. Así como se dio a conocer con Pío, en el video grabado por David León, se establece que los 150 mil pesos recibidos por Martín López Obrador forman parte de una serie de entregas regulares correspondientes a una suma de dinero más grande. En la grabación se escucha que el efectivo es anotado o descontado de una operación entre los dos personajes. Este es un ahorrito mío, te lo paso y te lo anoto, dice León. No, compa, eso lo descontaremos, lo descontamos, objeta el hermano del presidente. Asimismo, durante el video y tras el recorrido por el domicilio que dura unos ocho minutos, Martín Jesús López Obrador le hace saber que la entrega de dinero no es para él, sino para su hermano. Pues, en agosto del año pasado, Carlos Lórez de Mola dio a conocer en su espacio dos videos de 2015 en los que se ve a Pío López Obrador, también hermano del presidente, recibir dinero en efectivo por parte de David León. Se presumía, pues, que era para alguna campaña de Morena. aquí te traigo cuatrocientos, se le escucha decir en ese entonces, es una de las grabaciones. Al saber al licenciado que lo estamos apoyando, no sabe de qué licenciado. Aquí te traigo uno de esos, en ese entonces, Pío era operador de Morena en Chiapas. Bueno, discuten sobre si el presidente, el entonces aspirante, López Obrador, se dará cuenta o no del apoyo. Dice, si se dará cuenta del apoyo en sus mítines cuando haya audio y templete. Por su parte, David León fue coordinador nacional de protección civil y fue nombrado por el presidente López Obrador, este señor que les daba el dinero como titular de la nueva empresa distribuidora de medicamentos de la 4T. Sin embargo, dicho cargo se vio obstaculizado por la difusión de los videos. Bueno, pues, ahí tienen otros videos, otro video al respecto repito, en ese entonces no era presidente López Obrador. Ya lo que sus hermanos hayan hecho, no, pues que respondan ellos, ¿no? En otra información también de, por aquí de malos manejos, presuntamente, un juez federal libró una orden de apresión contra el empresario Miguel Alemán Magnani, nieto del presidente del expresidente Miguel Alemán por el delito de defraudación fiscal por un monto de 66 millones 285 mil pesos. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía General de la República solicitó la orden de captura derivado de una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el adeudo de dicho monto al servicio de la Administración Tributaria. Fuentes cercanas a la familia alemán igualmente confirmaron la orden de apresión. Este jueves el columnista del Universal Javier Tejado Dondé publicó que es el primero de varios delitos que le imputan al hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Valdés quien estaría fuera del país. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República solicite a la Interpol la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del expresidente de la aerolínea Interjet. Las autoridades no han dado a conocer qué juez fue el que giró la orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani. Decimos hijo de Miguel Alemán Valdés quien fuera gobernador de Veracruz y a su vez este hijo del presidente Miguel Alemán Velasco. La científica indonesia Nobila o es Nobilia Jafri encargada del equipo que realiza las pruebas clínicas de la vacuna china Sinovac en Indonesia ha fallecido por razones no aclaradas aunque algunos medios indican que probablemente se vio por COVID-19 La doctora Nobilia falleció este miércoles 7 de julio que registró por primera vez más de mil muertos en la peor hora del nuevo coronavirus en el archipiélago donde hay carencia de tanques de oxígeno en los hospitales para atender a los contagiados Biofarma la empresa estatal encargada de la fabricación local de la vacuna anticovid de Sinovac expresó en sus redes sociales sus condolencias por el deceso de la científica aunque no dio razones de su muerte bueno aquí se ve una mujer joven sin embargo algunos medios locales como Compas indican que Nobilia estaba recibiendo tratamiento intensivo en un hospital tras contagiarse con el nuevo coronavirus el ministro de la empresa estatal Eric Toir también expresó sus condolencias en su cuenta de Instagram e indicó que la doctora fue responsable de decenas de ensayos clínicos realizados por Biofarma incluida la forma las pruebas con Sinovac bueno ayer dimos esta nota sobre una influencer se dice que se presume que ocultó información antes de ser tratada skin piel o sky no sé cómo se pronuncia esto sobre muerte de Odalí Santos la clínica aseguró que la señorita Santos contratada para promocionar el tratamiento con el que se elimina el exceso de sudor en las axilas no informó sobre el consumo de sustancias que se contraponen con el procedimiento bueno es que esto debe de estar todo por escrito me supongo antes de un tratamiento debe estar escrito y registrado es obligación ya ahora de los médicos la fiscalía de Jalisco aún no recibe los resultados de la necropsia de la influencer y fisicoculturista Odalís Santos quien murió en una clínica al someterse a un tratamiento para evitar el exceso de sudoración sin embargo a través de un comunicado la clínica responsabilizó a la joven para ocultar información relevante antes de ser tratada la joven originaria de Autlán murió de un paro respiratorio poco después de entrar a la clínica Skin Piel en la colonia Providencia en Guadalajara Guillermo Flores Tobar director de investigación especializada de la fiscalía explicó que por primera vez que por la complejidad del caso además de la necropsia a la víctima se tiene que realizar peritajes a las sustancias que se utilizan en la clínica para poder determinar lo que ocurrió por su parte la clínica aseguró que Santos quien fue contratada para promocionar el tratamiento con el que se elimina el exceso de sudoración en las axilas no informó sobre el consumo de sustancias que se contraponen con el procedimiento bueno pues esto va para largo y pues hoy hoy tenemos un mundo lleno de vanidades y de egoísmos que nos llevan como en este caso incluso a la muerte 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 Gracias. 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 Bueno, en otra información, por ejemplo, de Tuxpan, la vacunación contra el COVID-19 sigue siendo un éxito en Tuxpan y en todo el país gracias a la estrategia de comunicación y a la gestión del biológico que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esta es una información, nada más de que la vacuna sigue con su proceso, pero insisto, no hay fechas ahorita para próximas vacunaciones aquí en el oriente. Bueno, en otra información, en Jungapeo se inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle en la comunidad de Peña Alta. El presidente municipal, arquitecto José Lugo Rodríguez, hizo la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle en Peña Alta, en compañía de su esposa, la doctora Laura Marín Escobar, presidenta honoraria del DIF, así como integrantes del Cabildo, directores y subdirectores del ayuntamiento. Estuvieron ahí vecinos de esta calle en Peña Alta. Bueno, tenemos una felicitación desde ayer para nuestra paisana Decide Hermet, quien está ya en este concurso de La Voz México de TV Azteca, ¿verdad? Bueno, pues ya nos confirmó que estará con nosotros el próximo sábado en nuestro programa, el próximo sábado del mediodía, después de las 3 de la tarde, se presentará Decide Hermet aquí con nosotros en TV Monarca. Felicidades nuevamente a Decide, y esto apenas comienza. Bueno, pues tenemos notas del Congreso del Estado. Se llevó a cabo el relevo de la coordinación del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, donde el perfilado era el diputado por Ciudad Hidalgo, Tony Martínez. El relevo en la coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta legislatura es un acuerdo que se había pactado con las y los integrantes en la misma legislatura desde el 2020, por lo que debe existir madurez política y respetar la palabra, afirmó Norberto Antonio Martínez Soto. Lamentó que existan resistencias para respetar los acuerdos que se habían asumido con anterioridad al interior del Grupo Parlamentario y recordó que en diciembre pasado se tendría que haber llevado a cabo el cambio de la bancada y recaer en Tony Martínez, que le correspondería ser en la última etapa de esta legislatura el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso Estatal. Bueno, ahí uno de los diputados, Antonio Soto, pues no le ha parecido que se hagan estos cambios y pues la mayoría de los integrantes de esta bancada PRD está apoyando a Tony Martínez y tenemos entendido que ya prácticamente él es el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática del PRD y Ángel Custodio Virrueta García como vicecoordinador. Mañana estaremos entrevistándonos con el diputado Tony Martínez al respecto para que nos dé su punto de vista. En otra noticia de corte estatal, el titular de finanzas supervisa precisamente la metodología de trabajo y cursos del Instituto Registral y Catastral. Carlos Maldonado conoció de primera mano el proceso de implementación del folio real electrónico y la digitalización de tomos de asientos registrales. En visita de trabajo, el secretario de finanzas y administración de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, realizó un recorrido por las instalaciones de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, dependiente del Instituto Registral y Catastral, con el objetivo de conocer la nueva metodología de trabajo. Esta consistirá en la creación del registro del folio real electrónico, por lo que para tal fin actualmente se imparte al personal de dicha institución cursos de actualización y capacitación. Maldonado Mendoza supervisó las actividades encaminadas a efectuar la nueva modalidad de registro, que tendrá como principal fortaleza la disminución en el tiempo de inscripción de los documentos dentro de la dependencia estatal y otorgar mayor seguridad jurídica en los actos que se inscriben en el registro público de la propiedad. Bueno, esta mañana fue solucionado el problema de la toma de las instalaciones del ZAPA en Ciudad Hidalgo, con la presencia, vamos a ver estas imágenes, con la presencia del presidente municipal José Luis Tellez Marín, acompañado del director del ZAPA, el licenciado Leo Degario, y de la responsable del jurídico de esta misma dependencia. Esta mañana acompañamos al presidente para iniciar un primer contacto de diálogo con los inconformes que tienen tomadas las instalaciones del ZAPA aquí en el municipio de Hidalgo. Bueno, pues aquí podemos apreciar cómo está la cadena puesta por los empleados y trabajadores, y aquí el momento en que llegan en la otra puerta de donde está el ingreso a la área de mantenimiento del ZAPA, y le fue presentado un amparo porque el presidente iba a tomar, no a tomar, sino a abrir las oficinas, y allí hubo algunos puntos de vista donde los dirigentes de los empleados del ZAPA argumentaban que tenían un amparo para estar en posesión de estas instalaciones. El presidente municipal les aclaró de buena manera que este amparo no amparaba precisamente de que estuvieran ahí mantenidas, cerradas las oficinas administrativas. Él ahí les dijo, yo puedo respetar toda el área de mantenimiento que está a su cargo, pero las administrativas no corresponden a este amparo que se les ha dado. Ahí fue donde se inició un diálogo donde el presidente conminaba a que le pusieran esta actitud y que cuanto antes se reiniciaran los trabajos de mantenimiento y de una total distribución del agua potable porque los afectados no era el presidente municipal. Él ahí comentaba, a mí no me afectan, afectan a la población a la cual se deben ustedes como empleados y trabajadores de una institución, si bien no es totalmente municipal, si es paramunicipal, dependiente de una junta directiva representada, también como presidente de esta junta directiva, el presidente José Luis Tellez, y de más de 12 ciudadanos de diferentes sectores que vigilan el correcto mantenimiento y administración del ZAPA. Es una entidad que depende mucho de la administración y supervisión de un grupo de ciudadanos. Bueno, pero ahí el presidente sí es el responsable como presidente de esta junta directiva, los cuales nombran a su vez un director del ZAPA, que es el que ahí mencionó ya una vez que se llegó a un acuerdo conciliador y que aceptaron los trabajadores volver a sus trabajos y donde se respetaron las diferentes posiciones desde antes de este conflicto, se mantenían todos en sus puestos de trabajo y de igual manera, si ellos bajaban la petición de remover al director del ZAPA. Entonces, una vez que el presidente dialogó y los combinó a cumplir con sus obligaciones, acordaron reabrir las instalaciones del ZAPA y volver a trabajar. Uno de los puntos que allí sí manifestó el presidente municipal es la alta responsabilidad que tienen pues como trabajadores al servicio de un bien público tan importante y tan estratégico como es llevar el agua potable a los hogares de este municipio. Aceptaron los trabajadores y una de las condiciones que hoy en estos momentos se están viendo en una reunión que acordaron para esta tarde noche es que se puntualicen ciertas responsabilidades, sobre todo en las fallas del servicio de agua potable. Y ahí les informó que se nombrarían áreas y sectores en todo el municipio donde habría un responsable de balbuleo y de mantenimiento de cada sector que se iba a implementar o que se va a implementar. Y bajo ese tenor, conociendo ya al responsable de cada, de varias colonias de proveer el agua en tiempo y en forma, se les imputaría incluso hasta el despido en caso de no trabajar con responsabilidad para surtir el agua potable a todas las colonias de Ciudad Hidalgo y del municipio. Bajo estas condiciones y donde ellos aceptaron ir ya a una mesa de diálogo para puntualizar puntos de responsabilidad de una y otra grupo, acordaron abrir las instalaciones del ZAPA y reanudar los trabajos. Seguiremos informando para saber a qué acuerdos se llegaron. Mientras tanto, ya desde mañana pueden acudir a hacer sus pagos y desde mañana se normalizará. Ese fue el compromiso de los trabajadores del ZAPA, normalizar lo más pronto posible la distribución y la periodicidad de proveeduría de agua a todas las colonias y a todos los hogares de este municipio. Bueno, afortunadamente atendieron la solicitud del presidente José Luis Tellez, que en forma con medida les pidió volver a sus trabajos y hacerlo con responsabilidad. Por esa parte es todo. Allá en los controles técnicos están Juliana Garfias y Clara Soto. Nos vemos mañana, Dios mediante el punto de las 9.15 de la mañana.